¿Cómo están? Mi nombre es Arnold Gómez, DJ oficial de la radio que te evoluciona Tocando la música urbana, lo que suena en el planeta Lo hacen los Bass Boys, Ella Viste Casual Ella Viste Casual Ella Viste Casual Elle Tiene el Dance Yeah, wow, wow, wow Elle Tiene el Dance Yeah, wow, wow, wow Apúrate, mami, que nos vamos a rumbear Apúrate, mami, que nos vamos a rumbear Ella Tiene el Dance Yeah, wow, wow, wow Elle Tiene el Dance Yeah, wow, wow, wow Tiene el dance Con su forma de bailar Sale de su go und tu ya Tiene el eco casual Mira, papi, esa chica tan sensual Y en la noche un camulán, después de entrar vamos salgan de tus gabs Que nos fuimos a rumbiar, dale mami que no puedo superar Y una rumba como esta la de Váspera, a la disco que nos fuimos a bailar Dale mami tú la niña la casual Ella dice casual, ella dice casual, ella dice casual, ella dice casual Y el Tinel Dance, yeah wow 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 Y el Tinel Dance, yeah wow 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 Apúrate mami que nos vamos a rumbiar Apúrate mami que nos vamos a rumbiar Ella Tinel Dance, yeah wow 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 Ella Tinel Dance, yeah wow 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 My shit, como te subiste en la barra bailando Ellos vacilando, te agarro tu cintura Blin blin, no pierda tu postura, que nos fuimos a la altura Te agarro tu testura Tinel Dance, baby, ella Tinel Dance, baby Tinel Dance, baby, ella Tinel Dance, baby Tinel Dance, baby, ella Tinel Dance, baby Yo, yo, yo Ella dice casual, ella dice casual Ella dice casual, ella dice casual Y el Tinel Dance, yeah wow 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 Y el Tinel Dance, yeah wow 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 Apúrate mami que nos vamos a rumbiar Apúrate mami que nos vamos a rumbiar Y el Tinel Dance, yeah wow 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 Y el Tinel Dance, yeah wow 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 Y si se esclasho DJ Kirito, Rap, Pepsi Y en el dance, pues claro Y en el dance, pues claro Y en el dance, y en el dance No es boys, boys, pop, boys Ella dice casual, ella dice casual Ella dice casual, ella dice casual Y en el dance, yeah, wow, wow, wow Y en el dance, yeah, wow, wow, wow Apúrate mami, que nos vamos a rumbear Apúrate mami, que nos vamos a rumbear Y en el dance, yeah, wow, wow, wow Y en el dance, yeah, wow, wow, wow Ella dice casual, ella dice casual Ella dice casual, ella dice casual Y en el dance, yeah, wow, wow Y en el dance, yeah, wow, wow, wow Apúrate mami, que nos vamos a rumbear Apúrate mami, que nos vamos a rumbear Ella tiene el dance, yeah, wow, wow, wow Ella tiene el dance, yeah, wow, 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 wow No me juli-boo porque si me la para un Mouse Major Se la metro 20th century Fox